Música Hola queridos amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal Lo prometí os debo, así que vamos con la segunda parte de los mejores estrenos que se van a venir este año 2019 Acuérdense, si les gustó el video, pulgar para arriba Y si te gustó el canal, dale al botón de suscribirte para estar al tanto de todas las noticias desde el set de tus películas y tus series favoritas Así que, sin más comentarios, vamos al video Bueno, bueno, y en el puesto número 10 tenemos a Creed II, la leyenda de Rocky Bueno, para Donis Creed, o sea Michael P. Jordan, la vida se ha convertido en un juego de equilibrio El joven boxeador, hijo del gran Apollo Creed, debe repartir su tiempo entre sus obligaciones personales y su entrenamiento para su próxima gran pelea Él es el que enfrentará al gran reto de su vida Además de enfrentarse a un oponente vinculado con el pasado de su familia Intensificará su inminente batalla en el ring Eso sí, Rocky Balboa, interpretado por Cibre Trestalón, estará a su lado Y juntos harán frente a este legado compartido Lo que le llevará a preguntarse si merece la pena luchar por ello Al tiempo que descubren que nada importa más que la familia En la secuela de Creed II, la leyenda de Rocky Spin-off, que fue en el 2015, de la mítica saga de Rocky Estará dirigido por Steve Capel Jr. Bueno, y en el siguiente puesto tenemos el Ave Action del Rey León Simba es un pequeño león príncipe de la sabana africana Que vive feliz junto a su familia Comenzará una nueva aventura adentrándose en el solitario de la selva Donde conocerá amigos nuevos y lo ayudará a convertirse en todo un adulto Acuérdense que esta remake será dirigida por John Favreau Que es Iron Man, el libro de la selva y tantos otros Acuérdense que esta película será estrenada el 19 de julio Y vamos a ver cómo vendrá la película Bueno, y en el punto 8 tenemos una comedia Sí, Familia al Instante Esta película se estrenará el 25 de enero del 2019 Bueno, está interpretada por Mark Wahlberg y Ross Peer Y es Avila Monner Bueno, la película es una comedia familiar Como ya les dije, protagonizada por Mark Wahlberg Todo el dinero, el mundo, Transformers O sea, son peligrosos, ¿sabes? Bueno Y ahora tenemos a Ross Bill Que estuvo en X-Men, Apocalipsis Malitos Vecinos, que también la 1 y la 2 Muy buenas películas Bueno, la historia sigue una pareja Que decide experimentar ser padres a través de la adopción temporal Sin darse cuenta de que encontrarán Cuidando a tres niños algo revoltosos Y con la sensación de ser padres les viene grande Una película dirigida y co-escrito por John Anderson Dos padres porque es igual Y somos los Miller Bueno, como les dije La película se estrenará ahora dentro de poquito El 25 de enero Bueno, en el siguiente puesto tenemos a Rocketman Dirigida por Dexter Fletcher Bueno, aun con la locura de Bohemia Rhapsody dando vueltas Hemos podido ver estos días el primer trailer de Rocketman Un nuevo biofic musical encargado también por Dexter Fletcher Amanece en Edimburgo Que en este caso se aproxima a la figura del cantante y compositor británico Elton John Taron Angleston, famoso por trabajar en Kidman Con un reparto decepcional encabezado por Amy Adams y Julianne Moore Se trata de un thriller neoyorquino cuya premisa recuerda el clásico chichugoriano La ventana indiscreta Bueno, a tener en cuenta que produce todo un cazapremios como Scott Rudin Así que agenden esta película para el 25 de octubre Acuérdense Bueno, y acercándonos un poquito más a los primeros puestos Tenemos en el puesto 6 Tenemos a Toy Story Dirigida por Joe Scully Bueno, tras dejar el listón pero muy alto con la tercera entrega Sobresaliente y nominada al Oscar a la mejor película Así que Pixar regresa a la saga del juguete viviente creada por John Lasseter Para narrar en esta ocasión el romance entre Woody y la pastora Betty Bueno, regresan a sus papeles Tenemos a Tom Hanks y a Tim Allen Tanto como Woody como a Buzz Repiten dando las voces Tenemos en el puesto 4 Tenemos a Spider-Man lejos de casa O Frankfurt Home como dicen los pibes en el barrio Bueno, la secuela de Spider-Man Homecoming Allá por el año 2017 Enmascarada dentro del universo cinematográfico de Marvel El actor Tom Holland Los Vengadores, La Guerra del Infinito No me quiero ir, no me quiero ir Bueno, vuelve a interpretar a Peter Parker Más conocido como el Hombre Araña Personaje basado en los cómics creado por el gran Steve Tico y Stan Lee Bueno, la película va a estar el 5 de julio de 2019 si no me equivoco Fíjense, pero bueno, tenemos al regreso de Tom Holland Tenemos a Zendaya y a Marisa Tomei en sus respectivos personajes Así que agenda esta película que parece que va a estar buena Bueno, y ya estando en el podio Tenemos a Shazam Película que se va a estrenar el 5 de abril de 2019 Bueno, tenemos interpretada por Zachary Levy Asher Angel y el querido Mal Strong Bueno, la película va a estar dirigida por Devil Sammer Un joven huérfano de cartoce de año Normal y corriente Y al que cambia su vida en el encuentro con un viejo hechicero Y que es a partir de ahora Cada vez que Billy grita la palabra Shazam Se convierte en el superhéroe Y como pudimos ver en el trailer Bueno, acuérdense, la película se va a estrenar el 5 de abril Bueno, en el puesto 2 tenemos a Boy Grace Dirigida por Joy Edgerton Bueno, su excelente acogida ya por el festival de Telur Le asegura el segundo filme tras la cámara de Joy Edgerton Un futuro prometedor de la carrera hacia el Oscar Lucas Ayes, Manchester frente al mar Interpretada a un joven homosexual Obligado por su padre a someterse a una terapia curativa Russell Crowe, Nicole Kidman y el propio Edgerton Figuran en el reparto de este ambicioso drama Que adapta el libro de Jerry Conley Así que yo se las recomiendo Así que esperen la cartelera, la tenemos el 11 de enero Bueno, y así llegamos al puesto 1, señores y ciudadanos Y tenemos a Wonder Woman 1984 La heroína de DC Comics abre una nueva esperanza A las aspiraciones de Warner de hacer frente a la dupla Disney-Marvel Gal Gadot y Chris Payne vuelven a ejercer de protagonistas En un reparto que incorporan a Kristen Weld y Pedro Pascal Conocido por la serie Narcos Patty Shilkey repite la dirección Y Hans Zimmer se incorpora como compositor Así que vamos a ver Esta película en teoría se va a estrenar el 31 de octubre Lo que pasa es que la están moviendo de un lado para el otro Pero en algunos lados dicen que se va a estrenar para fines de 2019 Así que vamos a ver Pero tentativamente es el 31 de octubre Bueno muchachos Hemos llegado al final del video Y si les gustó el video acuérdense Pulgar para arriba Y no te olvides de suscribirte para estar al tanto de todas las noticias Sobre el cine y las series favoritas que tanto te gustan Así que bueno Sin más que decir Nos estamos viendo en la próxima ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video